Comprometido con la atención ciudadana, el presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, ofreció por espacio de varias horas audiencias ciudadanas a vecinos de la colonia Francisco Villa y de otras vecinas como Rincón Colonial, El Dorado, La Peñita y las secciones de Tierra y Libertad, entre otras. Cualquier tema que traigan, estamos regresando como nos hemos comprometido, es el cuarto año que venimos de manera consecutiva con y sin pandemia, con pandemia andábamos tocando casa por casa con los apoyos alimentarios, con las roscas de reyes, con los bolos del día del niño y de navidad y bueno ya sin pandemia pues hacemos estas audiencias públicas y están todos y cada uno de las áreas para atender cualquier reporte, está juventud, está la mujer, está obras públicas, está el DIF, está economía, asuntos internacionales para quien tenga un tema con algún paisano que Samantha nos pueda ayudar, registro civil, actas de nacimiento, CURB, constancias de identidad, Secretaría de Gobierno, sindicaturas, servicios públicos, está juventud también por acá, la Secretaría del Bienestar también del municipio de Guadalupe, está el área de salud que va a estar atendiendo, ya está el área de odontología. Como es costumbre, acudieron servidores públicos de todas las áreas de la administración pública, tales como desarrollo urbano, obras y servicios públicos, las Secretarías de Economía y del Bienestar con distintos servicios como corte de cabello y atención odontológica. También participaron las Dirección de Juventud, Valores, Mujer y Deporte, mientras que la Secretaría de Gobierno llevó un módulo de registro civil para la expedición de actas y por supuesto atención ciudadana, a través de la que se realizan las audiencias bajo el lema El Presidente te escucha y te resuelve. De manera gratuita para todos ustedes, cortes de cabello, seguridad pública y bueno, nosotros también para cualquier tema personal aquí vamos a estar. Me la venté carrería porque ya vi que somos muchos y por lo que hoy nos vamos a estar aquí buen rato, así que que Dios me los bendiga siempre, me da mucho gusto estar acá en la Francisco Villa y venimos con el ánimo y el deseo de poder resolver lo más que podamos. Se atendieron más de 100 personas como cada audiencia, más o menos 100 personas, más de 100 personas, es el número mágico que estamos atendiendo aquí. Pero lo más importante es que con buen ánimo, con el apoyo de los compañeros, muchas gracias a todos, un aplauso para todos y a seguirle. En total, dijo el alcalde, al concluir la jornada, fueron más de 100 guadalupenses los que acudieron a la colonia Francisco Villa, ubicada en el corazón de la zona de Tierra y Libertad, en busca de atención inmediata por parte del alcalde y de todo el personal de la Administración Municipal. Gracias. 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 Gracias.